Bueno, gracias a Dios no lo hago, porque ese paración de poder está luego, señora. Muchas gracias por venir, mucho gusto conocerlos, muchas gracias, hasta luego. Allá me esperan, yo no sé cuándo voy a ir, pero me encantaría, muchísimas gracias. Ustedes abran, vení, vení. Seguimos, don Arnold. El sexto anuncio hablaremos sobre las exportaciones de bienes y servicios que crecen en cifras históricas. Veamos el siguiente video. Las exportaciones siguen siendo el motor de nuestra economía. Nos complace informar que el crecimiento acumulado este año es 24% en bienes y 21% en servicios. Desde el sector agrícola hasta tecnologías de la información, pasando por alimentos, industria especializada y servicios. Crecen nuestras exportaciones a todas las regiones del mundo, América, Europa, Asia. Esto demuestra que tenemos un sector exportador innovador, resiliente y diversificado, porque crecen las exportaciones tanto de las empresas de zona franca, las grandes, como de las pequeñas y medianas en régimen definitivo. ¿Y por qué esto es importante? Porque detrás de estas exportaciones hay empleo, hay encadenamientos y hay bienestar para todos los costarricenses en todas las regiones del país. El presidente Imanuel Tobar, ministro de Comercio Exterior, nos explica. Adelante, Manuel, por favor. Muy buenos días, señor presidente. Amigos y amigas que nos sintonizan. Bueno, una muy buena noticia que tenemos que comunicarles a todos ustedes, como bien ha indicado el señor Beirute Procomer. Y esto es una señal de que la economía costarricense está vigorosa, está en buen estado de salud y seguimos generando confianza a través de las políticas públicas que impulsamos desde el gobierno para continuar con la inserción de Costa Rica en la economía internacional para no solamente generar empleos, pero también para abaratar el costo de vida de los costarricenses. Las cifras que ha divulgado Procomer son bastante positivas y superan por mucho nuestras expectativas. con un 24% de aumento de las exportaciones de bienes y 28% de las exportaciones de servicios, incluido el sector turismo, en comparación con el primer semestre del año pasado. Es decir, estas cifras son de enero a junio del 2023 respecto al mismo periodo del 2022. Y estas cifras son bastante reveladoras, no solamente de la exitosa política de inserción comercial que estamos todavía impulsando, todavía más, con una ambiciosa agenda comercial, de nuevos acuerdos comerciales con importantes socios, sino también por la diversificación y la calidad de nuestra oferta exportable. Exportamos más de 4.500 productos al mundo. Hemos podido insertarnos exitosamente a las cadenas globales de valor y esa calidad de los productos costarricenses que tanto apetito generan afuera de nuestras fronteras demuestran y sostienen estas cifras que hoy estamos comunicando. 34% de aumento en las exportaciones en el régimen de Zona Franca, 9% nada despreciable en las exportaciones del régimen definitivo, 14%, 17% si incluimos la pesca, 17% en el sector agropecuario. Y todo esto, a pesar, señor presidente y amigos y amigas, a pesar de las complejidades del entorno internacional, hablando de una guerra en Ucrania, hablando también de las tensiones que no cesan en el lejano oriente y, por supuesto, todavía los vientos de cola de la pandemia del COVID-19. Así que son cifras bastante esperanzadoras, señor presidente, que nos complace comunicarles al pueblo de Costa Rica y que demuestran que hemos sido exitosos y que vamos a continuar por esa senda para proyectarnos todavía más, proyectar los productos y los servicios que producimos, que salen de Costa Rica hacia el mundo. Así que estamos muy complacidos. Incluido también, señor presidente, exportaciones en productos agrícolas no tradicionales, como ñampí, como también yuca, nuez, almendro de palma, chayote, culantro, todo eso, que no son bienes tradicionales, han tenido un incremento bastante sustancial. Por supuesto, dispositivos médicos sigue siendo el campeón de las exportaciones costarricenses, con un 40% del total de la balanza exportadora y las exportaciones a todo el mundo, a todas las regiones del mundo han aumentado. Así que estamos muy contentos. Me alegra, señor ministro, lo felicito, pero felicito a los exportadores de Costa Rica. Y yo nada más cierro este segmento con un mensaje. A los que dicen que no hay reactivación económica, esto no es reactivación económica, esto es aceleración económica. Costa Rica está viendo tasas de crecimiento, que lo vamos a anunciar en un segundito, de crecimiento general, no sólo exportaciones, no vistas por muchísimos años, todos los indicadores económicos son lo mejor que hemos tenido en muchísimos años, incluyendo esta muy buena noticia de que en el primer semestre se exportaron nada más y nada menos nueve mil millones de dólares. Fíjense dónde obtienen la información. Aquí se las damos de manera precisa y clara. Felicitaciones, ministro. Seguimos adelante. En el séptimo anuncio hablaremos sobre la OCDE y la inflación, así como el crecimiento económico del Banco Central. Señales que muestran un crecimiento en la economía que tiene un ritmo fuerte hacia la recuperación. El señor Francisco Gamboa, ministro de Economía, Industria y Comercio, y el presidente nos amplía. Vean, siguen las buenas noticias económicas. Yo le voy a dejar los detalles al ministro. Pero, primera noticia, la economía de Costa Rica, de acuerdo al Banco Central de Costa Rica, va a crecer mucho más de lo que se había previsto. Y eso no es coincidencia ni casualidad. La segunda, la inflación no sólo ha bajado, sino que vamos dos meses consecutivos en negativo. Y somos campeones de las grandes ligas en controlar la inflación. Esa es la tercera noticia. Entonces, junto a lo que acaba de presentar el ministro Tobar, para los que siguen insistiendo, porque vieran qué gracia me hace a mí. No, aquí no hay ruta. Que hacen así. Porque aquí no hay una ruta. Estamos avanzando rápidamente, como no ha habido precedente en la historia reciente de este país, hacia el progreso económico, la estabilidad macroeconómica y el empleo. Dele, don Francisco. Gracias. Gracias, señor presidente. Efectivamente, ahí nos ocupa al gobierno de la República procurar un bienestar económico y social para el país. Y por ende, un mayor crecimiento de nuestra economía, más actividad económica, más generación de oportunidades, una lucha que se está ganando, que se ha venido ganando de manera muy clara contra la inflación y el crecimiento de los precios, son muy buenas noticias. Y de esa manera, vamos a... Aquí tenemos tres buenas noticias económicas, como ya se refirió a ellas de manera general, el señor presidente. En primer lugar, el 31 de julio pasado, el Banco Central de Costa Rica nos dio a conocer que la perspectiva de crecimiento para 2023, la estimación va a ser que la economía de Costa Rica va a crecer ya no 3,3, como se había previsto anteriormente, sino que va a crecer 4,2%. Eso es un crecimiento parecido al que se tuvo el año pasado, que de por sí fue bastante bueno y bastante superior al promedio de la región. Pero vamos a entrar un poquito más en los datos. Bueno, este cuadro que están viendo acá, básicamente lo que tiene es un poco desagregado ese crecimiento económico mayor que vamos a tener este año, en qué se va a dar. Y yo quisiera destacar acá tres cosas. Consumo de los hogares, ya no va a crecer un 3,2, sino va a crecer un 3,8%. Y lo quiero destacar porque esto es muy importante, el consumo de los hogares es la capacidad y el poder adquisitivo que tienen las familias. Ya lo decía la OCDE, lo dijo hace como unas tres semanas, que Costa Rica era de los países OCDE, de los únicos cuatro países OCDE, donde entre 2023 y 2022, el salario real, o sea, el poder adquisitivo de las familias, no se había deteriorado. Y bueno, esto nos lo viene a confirmar esta proyección de que el consumo de los hogares, de las familias, de las personas, va a crecer este año un 3,8%. Formación bruta de capital fijo, eso es inversión. Y eso básicamente sienta las bases para la capacidad futura del país de producir. Y obviamente un crecimiento más que el previsto en exportaciones por el comportamiento que acaba de comentar Don Manuel. Si lo vemos por...